El jueves de la semana pasada, en horas del mediodía, se recibe un llamado de la jefatura de terapia donde estaba el centro de salud, donde estaba internado este joven de 32 años, a la jefatura médica de terapia intensiva del hospital, a raíz de que tenían un paciente crítico con insuficiencia respiratoria, que no mejoraba en la medida de lo pensado y que ellos consideraban técnicamente de que podía tener que necesitar la máquina ECMO que tenemos aquí en el hospital, que para que la gente entienda es una máquina de oxigenación fuera del cuerpo, como un pulmón artificial que lo que hace es, se canula una vena, se saca la sangre, pasa por la máquina, se oxigena y vuelve a ingresar al organismo por otra cánula. Esto es una máquina muy específica y que se utiliza en contados casos y que en este caso ellos consideraban técnicamente que podía ser este paciente pasible de tener que colocarse en ECMO para poder salvar su vida. Ante esta iniciativa se me consulta a mí como director del hospital y como era de otra localidad y otra provincia, yo pido la autorización a la Ministra de Salud que se comunica con el Ministro de Salud de la provincia de Córdoba y se articula y se autoriza el traslado. Es así que un equipo médico de aproximadamente 6, 8 personas, en sus autos particulares son todos empleados públicos acá del hospital, digamos personal público, no es privado, van con la máquina de transporte, de traslado que se llama, se canula el paciente en la localidad donde estaba, en este caso la ciudad de ustedes, y se lo trae ya con el ECMO funcionando en la ambulancia directo al hospital y a la terapia del hospital donde permanece internado hasta el día de hoy. Doctor, qué interesante todo esto que usted me cuenta. No sabíamos de la existencia de este tipo de mecánicas realmente para este tipo de casos. ¿Cuál es el problema en general que tiene este joven? ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando llegamos, cuando se va a buscarlo, digamos por la solicitud del traslado, era una insuficiencia respiratoria severa con sospecha de varias patologías. En ese sentido, cuando llegó al hospital se pudieron hacer todas las pruebas de laboratorio y se termina confirmando un H1N1, un virus H1N1, que sería la gripe A, con un cuadro grave en un paciente con factores de riesgo, como puede ser su obesidad en este caso, paciente de 130, 140 kilos aproximadamente, y no vacunado. Ante este hecho, bueno, es que se empezó el tratamiento y es que en estos casos la gripe A puede ser muy agresiva y prácticamente saca el pulmón de funcionamiento, por eso al no tener pulmón se hace prácticamente imposible subsistir o sobrevivir, y es ahí donde la máquina, esta ECMO, juega su papel haciendo de pulmón artificial fuera del organismo. Bien. Este joven permanece entonces en terapia intensiva, conectado a esta máquina. En este momento, ¿cuál es su estado? ¿Sigue en estado reservado? ¿Cómo ve usted? ¿Ha evolucionado? El estado de salud es sumamente crítico, continúa con un pronóstico muy reservado, es un paciente joven, pero a su vez tiene, como yo decía antes, factores de riesgo, y esto hace que, por más de que está en asistencia respiratoria mecánica, es decir, en respirador, está con la máquina de ECMO, está con falla renal, y está con hemodiálisis o soporte renal, y, bueno, a su vez toda la batería de antibiótico, medicación, que eso técnicamente lo maneja terapia. Nosotros no dejamos de pensar de que tenemos esperanza de que pueda andar bien, más allá de que son casos con alta mortalidad, pero, bueno, ahora está estable de que ingresó al hospital, más allá de que no ha perdido en ningún momento la criticidad ni el peligro de riesgo de vida. Llevamos dos años y medio de la máquina de ECMO en el hospital, 26 casos, y en sobrevida estamos a la altura de lo que es la estadística mundial, aproximadamente con un 58, un 60% de sobrevida de los 26 casos que hemos tenido en ECMO.